¿Cómo desarrollarse capacitaciones para personas que trabajan en situación de emergencia y desastres naturales? Entre ellos, Fuerzas Armadas, Prefectura, también gente de defensa civil y bomberos voluntarios. Para eso hablamos con aquellas personas desde la Secretaría de Estado de Seguridad, quien es el que organizó esta capacitación. Y vinieron personas del Ministerio de Salud y de Seguridad de Nación, brindaron esta capacitación que ha finalizado en el día de hoy. Para eso pudimos charlar con ellos. Bueno, estamos muy contentos de venir acá a Ushuaia porque un poco la convocatoria fue a través del Ministerio de Seguridad, pero se han juntado un montón de ministerios, es decir, de seguridad, de desarrollo social, de salud, de defensa, de economía. Ha venido gente de economía, el Ministerio de Trabajo. Realmente es una muy buena convocatoria que han logrado aquí, aparte el lugar es hermoso. Y la idea nuestra es un poco transmitir la experiencia que podemos tener en cuanto a todo lo que es manejo de atención del trauma, en principio, como enfermedad, y del traumatizados con víctimas múltiples. Ojalá que nunca ocurriera nada de esto, pero que esté toda la provincia preparada para todo esto. No es que no lo estén en este momento, pero siempre un poco una capacitación en este aspecto siempre viene bien. Y un poco la transmisión de experiencias de unos a otros para terminar hablando todos el mismo idioma es lo que buscamos por ahí como idea filosófica final. Acá tenemos la idea de que una vez que haya todo un, insisto, un lenguaje, una manera de trabajar común, sí se pueda regionalizar, obviamente, Tierra del Fuego con Santa Cruz, con Chubut, que son las aledañas, son las pegaditas. Y mirá la distancia que estamos hablando, son enormes. Pero esto es un poco lo que se busca. Muy contentos por tener esta jornada. Un agradecimiento fundamentalmente a la gobernadora por permitir todo el apoyo, que siempre nos da el apoyo para todo este tipo de eventos. Un agradecimiento al doctor Carlos Russo, que es el director de la DINESA, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Y a toda la gente que ha colaborado con esto, gente de la Secretaría de Seguridad, quienes tuvieron la iniciativa, el secretario Murray, y gente del Ministerio de Salud, entre ellos el jefe del Departamento de Emergencia del Hospital de Gérez Luzuaia, el doctor Serra. Todos ellos han colaborado en poder, en preparar para que esto sea factible. También un agradecimiento a toda la gente, a todas las fuerzas que se han apersonado aquí para colaborar en esta jornada. Fuerzas de, me refiero a bomberos, defensa civil, policía, salud. Y bueno, estas jornadas son muy necesarias para poder coordinar las tareas frente a una eventual catástrofe, que vivimos en un lugar donde es una zona sísmica, donde tenemos montañas, una geografía y una climatología muy particular, cruceros de gran calado que atracan en el puerto, y un aeropuerto internacional. Así que tenemos toda la situación para que ocurran catástrofes y siempre es importante estar preparado. Surge de una iniciativa del secretario Murray, que se puso en contacto con la DINESA, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Yo también había estado, había hecho algunos contactos con el director en los COFESA, y estaba esta deuda que ellos tenían en algún momento, poder venir a tirar el fuego y vertirnos toda su experiencia en esta cuestión. Y aprovecho la oportunidad para destacar a las fuerzas de bomberos, salud, defensa civil, policía, que hace tiempo que vienen realizando esta tarea y permanentemente hacen cursos de entrenamiento. Nunca está de más hacer una nueva jornada para hacer énfasis en todo lo que es lo más complicado en esto, que en eso el doctor Carlos Russo sabe mucho, que es la coordinación entre las distintas fuerzas cuando ocurre el accidente, saber qué es lo que cada uno tiene que hacer y no superponerse en las acciones. Desde la subsecretaría de Planeamiento nos cuentan con respecto a la tarea que se viene realizando para poder realizar estas capacitaciones y trabajar en conjunto con diferentes entes, instituciones y también fuerzas armadas y de seguridad. Hablamos con Soledad Maquiavillano, quien es referente de esta área, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Cuentan el trabajo articulado que está ofreciendo el gobierno a la provincia junto con diferentes instituciones y desde Nación también en conjunto para trabajar en situación de catástrofe y emergencias. Este proyecto surge por pedido de nuestro Secretario de Estado de Seguridad, Ezequiel Murray, que nos pidió especialmente a mi área el tema del fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal que brinda servicios en emergencia. Nosotros tenemos defensa civil, transporte, policía, que tienen que trabajar conjuntamente en escenarios que son comunes. En este caso nos unimos conjuntamente con el Ministerio de Salud para fortalecer a los radios operadores y estas jornadas de capacitación, como dijo el licenciado Gorbach, son únicas en la provincia y es el primer paso de un programa de fortalecimiento que tiene en cuenta varias instancias de capacitación. Estos días vamos a estar trabajando RCP para la comunidad, vamos a estar trabajando las buenas prácticas en las intervenciones sanitarias y vamos a finalizar con un simulacro de emergencia. La idea es empezar a construir criterios comunes y avanzar hacia un protocolo de intervención efectiva para dar una respuesta organizada, eficaz y disminuir los riesgos ante una intervención. La idea es empezar a trabajar diferentes escenarios. Empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud de la Nación, que es un equipo que es reconocido nacionalmente, viene trabajando en las provincias y hemos acudido a ellos para generar capacitación en nuestros profesionales y desde ese momento trabajar en la provincia con nuestros profesionales escenarios diversos. Empezamos por accidentes viales, digamos que es lo que salgo frecuente, pero vamos a ir avanzando en otro tipo de escenarios como pueden ser derrumbes, pueden ser cuestiones naturales. Hablamos con gente del Ministerio de Desarrollo Social, referentes de programas de formación y capacitación, esto es para cuidadores, por supuesto proveniente de FENOSA, quien es el que envía estas becas y estos programas de capacitaciones. El taller proyecto de cuidadores comunitarios tiene que ver con la crianza con sostén de los niños de nuestra comunidad, la idea es que puedan tener un desarrollo integral en el seno de sus comunidades, cuidados por los propios miembros de la comunidad y para eso desarrollamos estos talleres que son aproximadamente dos encuentros en donde se ven temas que tienen que ver con el desarrollo integral de los chicos, los hitos del desarrollo, el pensamiento y el lenguaje, las actividades de grupo, la vida en comunidad, resolución de conflictos, masculinidades, derechos y de esta manera en abordaje grupal, comunitario, empezamos a problematizar qué es una familia, qué es el desarrollo, qué es el crecimiento, qué es la niñez y juntos trabajamos para poder cuidar a los chicos en el seno de nuestras comunidades. El año pasado con la mención que recibimos pudimos comprar equipamiento para poder hacer los encuentros porque nosotros trabajamos en torno a un cuadernillo que esta dirección recopiló bibliográficamente y que fue supervisado por una estimuladora temprana y un pediatra de la provincia. Entonces este material, este cuadernillo es trabajado en grupo, gracias a la mención de FENOSA nosotros podemos repartir este material y este año con la mención que vamos a recibir estaría destinado a lo que es equipamiento de sonido para poder llevar material audiovisual a los barrios. Estamos muy orgullosos de esta nueva mención, el año pasado se había realizado ya una mención especial, esta fundación abre las inscripciones a distintos proyectos comunitarios para hacer un concurso, el año pasado la directora nos propuso esto y presentó el proyecto y bueno, salió mencionado, con ese dinero de la mención pudimos comprar una impresora para el proyecto con lo cual nos permite mayor libertad de acción y de creación. Y este año nos sorprendió que nuevamente salimos mencionados, así que nuevamente vamos a recibir una suma de dinero que nos va a ser importante para llevar adelante y profundizar el proyecto. El año pasado fue alrededor de 8 mil pesos y este año también alrededor de 8 mil pesos para disponer en las necesidades del proyecto. El año pasado el proyecto fue implementado en el barrio La Cima y la finalización y el certificado de los mismos fue entregado por la gobernadora y este año ya terminamos el segundo proyecto, la segunda implementación del proyecto en el barrio Obrero y ahora estamos viendo y evaluando en qué nuevo barrio va a ser realizado en el proyecto. Se viene el primer festival de danza donde distintos grupos e instituciones de baile de diversos géneros van a estar reunidos y festejando, recordemos en el mes de abril el Día Internacional de la Música y del Baile también. Para eso hablamos con referentes de la Secretaría de Cultura, Macarena Pérez, directora provincial de Acción Cultural, quien hace la invitación para el día de mañana sábado y comenzar un fin de semana a puro baile. El encuentro es el primero que organiza la Secretaría de Cultura, el primer encuentro de danzas populares en el marco del Día Internacional de la Danza. Se va a realizar en el gimnasio El Polivalente de Arte a partir de las 16 horas. Es con entrada libre y gratuita. Va a estar la participación de diferentes diferentes academias, entre ellas Ritmo Sur, Academia Chic, Más Danza y también va a estar la participación de los talleristas de la Secretaría de Cultura. ¿Es una actividad para el público en general? Es una actividad para el público en general y para todos los amantes de la danza. En el día de ayer, referentes del Instituto Nacional Antártico y también de la Secretaría de Políticas de Exterior Antártica estuvieron presentes aquí en la provincia de Tierra del Fuego charlando con la gobernadora Rosana Bertone. Uno de los ejes principales es en materia de soberanía antártica seguir trabajando y cumplir lo que es el Tratado Antártico y también poner como objetivo a Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida. La verdad que ha sido una reunión sumamente productiva, creo que es la primera vez que tanto el director nacional del Antártico, el director del Instituto Antártico y yo hemos podido venir hasta aquí juntos a la provincia para básicamente compartir toda la actividad que hacemos nosotros desde la Cancillería y proponer cursos de acción conjuntos con la provincia, trabajar en forma conjunta con la provincia. La idea sobre todo es encuadrar toda la actividad que hace la República Argentina dentro de lo que es el sistema del Tratado Antártico, asegurarse que la actividad que se desarrolla sea de acuerdo a los avances que hay en el Tratado Antártico, la normativa que se desarrolla en el Tratado Antártico y esencialmente que nuestro programa Antártico esté alineado en todos sus distintos aspectos dentro de la política nacional, dentro de la política provincial y dentro de la política exterior, que esté alineado en un único sentido que nos permita expresar y manifestar de manera contundente y adecuada en qué consiste nuestra actividad Antártica. Ushuaia está en una posición francamente privilegiada para ser puerta fundamental de la actividad Antártica de nuestro país, pero de la actividad Antártica de muchos otros países también. O sea, la Tierra del Fuego es la zona más próxima a la Antártida, tiene una accesibilidad a la Antártida inmejorable y nosotros lo que vemos es un enorme potencial para desarrollar todos los elementos que componen los servicios Antárticos que se pueden proporcionar a otros países, los servicios que se ofrecen al turismo Antártico, que es una actividad que crece cada día más. Entonces, toda la idea de este viaje ha sido compartir cursos de acción, intercambiar ideas con la provincia para ver de qué manera el trabajo conjunto de Ministerio de Relaciones Exteriores, de la provincia, de Ministerio de Defensa, se pueden potenciar para mejorar nuestra actividad Antártica y mejorar nuestra imagen Antártica hacia el mundo. Repasamos la farmacia de turno para la noche de hoy. ¿Cuál es? Farmacia Mercantil, en Gobernador Paz 679, el teléfono 432648, Farmacia Mercantil. Hacemos un nuevo corte, el último, enseguida más información y otra actividad para disfrutar el fin de semana. Estamos hablando de Zumba y Body Combat. Corte, ya venimos.